El Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, quienes harán la lectura de la agenda. Acuerdo de diálogos para la paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, marzo de 2016. El Gobierno de la República de Colombia, Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en adelante las delegaciones, como resultado de los diálogos exploratorios y confidenciales. Y, dada su disposición manifiesta de paz, han convenido instalar una mesa pública de conversaciones para abordar los puntos que se establecen en la agenda, con el fin de suscribir un acuerdo final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad. Los diálogos exploratorios se llevaron a cabo entre enero del 2014 y marzo de 2016 en la República de Ecuador, la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, cuyos gobiernos actuaron como garantes junto con el Gobierno de Noruega. Muy bien, era la señal que nos llegaba en directo desde Caracas, Venezuela, en donde se realiza un importante pronunciamiento para todos los colombianos. Esta señal nos llega desde la Cancillería de Venezuela y nos vamos en directo a Caracas, en Venezuela. Y con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado, erradicar la violencia de la política, ubicando en el centro el tratamiento a la situación de las víctimas y avanzar hacia la reconciliación nacional mediante la activa participación de la sociedad en la construcción de la paz estable y duradera, Primero, las delegaciones hemos acordado, primero, instalar una mesa de conversaciones pública en Ecuador, segundo, las sesiones de la mesa se realizarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y Cuba. Estos países, junto con Noruega, serán los garantes. Tercero, adelantar conversaciones directas e ininterrumpidas entre las delegaciones del Gobierno y el ELN. Cuarto, ejecutar con la mayor celeridad y rigurosidad la agenda. Y quinto, desarrollar la siguiente agenda. Primero, participación de la sociedad en la construcción de la paz. La participación de la sociedad será A. En función de iniciativas y propuestas que hagan viable la paz en el curso y contexto de este proceso. B. Sobre los temas de la agenda. C. Un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de paz que propice las transformaciones para la Nación y las regiones. Dos, democracia para la paz. La democracia para la paz es el propósito de este punto del acuerdo. A. Realizar un debate que permita examinar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que afectan su realidad y que pueda canalizarse en elementos constructivos para la sociedad. B. Tratamiento de los conflictos hacia la construcción de la paz. C. Revisión del marco normativo y garantías para la manifestación pública. C. Tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados por actos en el desarrollo de la movilización social. D. Participación de la sociedad en la construcción de ciudadanía. C. Transformaciones para la paz. Acordar transformaciones para la paz es el propósito de este punto, teniendo en cuenta A. Las propuestas transformadoras elaboradas por la sociedad sustentadas en los resultados del punto 2 de esta agenda, democracia para la paz. B. Programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental en búsqueda de la equidad. C. Planes alternativos integrales con enfoque territorial que constituyan opciones económicas y productivas que beneficien a las comunidades. C. Cuarto, víctimas. C. En la construcción de una paz estable y duradera, es esencial el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. C. El conjunto de estos elementos fundamentan el perdón y proyectan el proceso de reconciliación. C. Quinto, fin del conflicto armado. El objetivo de este punto es ponerle fin al conflicto armado para erradicar la violencia en la política y propiciar el tránsito del ELN a la política legal, para lo cual se abordarán los siguientes puntos. A. Definición de la futura situación jurídica del ELN y sus integrantes. B. Condiciones y garantías de seguridad para el ELN. C. Condiciones y garantías para el ejercicio de la política para el ELN. D. Tratar la privación de la libertad de los miembros del ELN procesados o condenados. E. Esclarecer el fenómeno del paramilitarismo para que no se repita. F. Dinámicas y acciones humanitarias. G. Cese del fuego y hostilidades bilateral para la terminación del conflicto armado. H. En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN para poner fin al conflicto armado. El gobierno hará los ajustes institucionales y procedimentales requeridos para dar debido cumplimiento a los acuerdos a que se llegue en este punto. C. Sexto punto de la agenda. Implementación. La implementación está dirigida a ejecutar los acuerdos pactados en esta agenda para materializar los cambios que permitan pasar del conflicto armado hacia la paz, teniendo en cuenta lo siguiente. A. La fase de implementación de los acuerdos estará definida por un plan general de ejecución que fundamentalmente se construirá con los planes específicos de cada punto de la agenda. Dicho plan se elaborará en este punto y contará con un cronograma. B. El plan general de ejecución de acuerdos implicará mecanismos de control, seguimiento y verificación que contarán con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. C. El plan general de ejecución de acuerdos contemplará las siguientes dimensiones. Jurídica, política, social, económica y diplomática. D. El acuerdo sobre refrendación que consolide lo pactado y lo proyecte hacia el futuro. E. A la firma del acuerdo final se dará inicio al plan general de ejecución de los acuerdos. Desarrollo de la fase pública. Primero, información objetiva al país sobre el curso del debate y los avances de la mesa. A. La sociedad requiere información objetiva y equilibrada sobre los diálogos y el proceso de paz. Para tal efecto, se propiciará, entre otras, la comunicación participativa. B. Declaraciones conjuntas a fin de cada ciclo y cuando las delegaciones consideren conveniente. C. Declaraciones de cada delegación cuando lo considere conveniente, preservando la confidencialidad en los temas que de manera conjunta se acuerden. D. La mesa tendrá sus propios instrumentos de comunicación, como comunicados conjuntos, boletines, página web y los que se acuerden en el transcurso de la fase pública. Segundo, Pedagogía para la Paz se sustenta en A. La participación de la sociedad B. La incidencia de la mesa en la transformación del conflicto armado C. Crear ambiente favorable para la paz D. Comunicar esta pedagogía como elemento en la construcción de una cultura de paz E. Los procesos, los diálogos de paz se desarrollarán en un ambiente de trato respetuoso Tercero, funcionamiento de la mesa A. Cada delegación estará integrada hasta por 30 representantes En las sesiones de la mesa participarán hasta 10 personas por delegación 5 principales y 5 suplentes B. Las conversaciones en la fase pública se desarrollarán de acuerdo con el orden de la agenda establecida Cualquier cambio se hará de mutuo acuerdo C. Una vez hecho público este proceso Se establecerán mecanismos con la mesa de La Habana Para identificar temas en que se requiera coordinación y sincronía D. Las delegaciones acordarán un reglamento de funcionamiento de la mesa para la fase pública E. En cada sesión de trabajo se establecerá el tiempo de duración de la siguiente La duración de las reuniones, los recesos entre las mismas y las consultas Se definirán de acuerdo con el avance y las necesidades de trabajo conjunto O por delegación Se priorizará el tiempo de trabajo conjunto para desarrollar la agenda F. Cada delegación tendrá los excesores que consideren necesarios para el desarrollo del proceso De igual manera la mesa G. Para el tratamiento de las propuestas recibidas sobre los puntos de esta agenda Se le dará especial relevancia a las recomendaciones de la sociedad Las delegaciones definirán la metodología de trabajo Y las formas en que estas iniciativas se considerarán Así como los mecanismos de la sociedad Que se acortarán Durante su permanencia en las sesiones de trabajo Y en los desplazamientos A Venezuela Los gastos relacionados con el ejército de liberación nacional Delegación Repito Los gastos relacionados con el ejército de liberación nacional Delegaciones Asesores Y actividades a desarrollar Dentro del curso del proceso Se financiarán La República de Ecuador La República Federativa de Brasil Y la República Bolivariana de Venezuela Cuyos gobiernos Actuaron como garantes Junto con el gobierno de Noruega Muy bien, era la señal que nos llegaba En directo desde Caracas, Venezuela En donde se realiza un importante pronunciamiento Para todos los colombianos Esta señal nos llega desde la Cancillería de Venezuela Y nos vamos en directo a Caracas, Venezuela Y con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado Erradicar la violencia de la política Ubicando en el centro El tratamiento a la situación de las víctimas Y avanzar hacia la reconciliación nacional Mediante la activa participación de la sociedad En la construcción de la paz estable y duradera Las delegaciones hemos acordado Primero Instalar una mesa de conversaciones Pública en Ecuador Segundo Las sesiones de la mesa Se realizarán en Ecuador Venezuela Chile Brasil Y Cuba Estos países Junto con Noruega Serán los garantes Tercero Tercero Adelantar conversaciones directas e ininterrumpidas Entre las delegaciones del gobierno Y el ELN Cuarto Ejecutar con la mayor celeridad y rigurosidad la agenda Y quinto Desarrollar la siguiente agenda Primero Participación de la sociedad En la construcción de la paz La participación de la sociedad Será A En función de iniciativas y propuestas Que hagan viable la paz En el curso y contexto de este proceso B Sobre los temas de la agenda C Un ejercicio dinámico y activo Incluyente y pluralista Que permita construir una visión común de paz Que propice las transformaciones Para la nación Y las regiones Dos Democracia para la paz La democracia para la paz Es el propósito de este punto del acuerdo A Realizar un debate Que permita examinar La participación y las decisiones de la sociedad En los problemas que afectan su realidad Y que pueda canalizarse en elementos constructivos para la sociedad B Tratamiento de los conflictos Hacia la construcción de la paz C Revisión del marco normativo Y garantías Para la manifestación pública Tratamiento de la situación jurídica De los sindicados y condenados Por actos en el desarrollo De la movilización social D Participación de la sociedad En la construcción De ciudadanía Tercero Transformaciones para la paz Acordar transformaciones para la paz Es el propósito de este punto Teniendo en cuenta A Las propuestas transformadoras Elaboradas por la sociedad Sustentadas En los resultados Del punto 2 De esta agenda Democracia para la paz B Programas transformadores Para superar la pobreza La exclusión social La corrupción Y la degradación ambiental En búsqueda De la equidad C Planes alternativos Integrales Con enfoque territorial Que constituyan Opciones económicas Y productivas Que beneficien A las comunidades Cuarto Víctimas En la construcción De una paz estable Y duradera Es esencial El reconocimiento A las víctimas Y a sus derechos Así como El tratamiento Y la resolución A su situación Con base En la verdad La justicia La reparación Los compromisos De no repetición Y el no olvido El conjunto De estos elementos Fundamentan El perdón Y proyectan El proceso De reconciliación Quinto Fin del conflicto armado El objetivo De este punto Es Ponerle fin Al conflicto armado Para erradicar La violencia En la política Y propiciar El tránsito Del ELN A la política legal Para lo cual Se abordarán Los siguientes puntos A Definición De la futura Situación jurídica Del ELN Y sus integrantes B Condiciones y garantías De seguridad Para el ELN C Condiciones y garantías Para el ejercicio De la política Para el ELN D Tratar la privación De la libertad De los miembros Del ELN Procesados O condenados E Esclarecer el fenómeno Del paramilitarismo Para que no se repita F Dinámicas Y acciones Humanitarias G Cese del fuego Y hostilidades Bilateral Para la terminación Del conflicto Armado H En el marco De las nuevas Circunstancias Generadas por este Proceso Se construirá Un acuerdo Sobre las armas Del ELN Para poner fin Al conflicto armado El gobierno Hará los ajustes Institucionales Y procedimentales Requeridos Para dar Debido cumplimiento A los acuerdos A que se llegue En este punto Sexto punto De la agenda Implementación La implementación Está dirigida A ejecutar Los acuerdos Pactados En esta agenda Para materializar Los cambios Que permitan Pasar Del conflicto Armado Hacia la paz Teniendo en cuenta Lo siguiente A La fase De implementación De los acuerdos Estará definida Por un plan General De ejecución Que fundamentalmente Se construirá Con los planes Específicos De cada punto De la agenda Dicho plan Se elaborará En este punto Y contará Con un cronograma B El plan general De ejecución De acuerdos Implicará Mecanismos De control Seguimiento Y verificación Que contarán Con la participación De la sociedad La comunidad Internacional El gobierno Y el ejército De liberación Nacional C El plan general De ejecución De acuerdos Contemplará Las siguientes Dimensiones Jurídica Política Social Económica Y diplomática De El acuerdo Sobre Refrendación Que consolide Lo pactado Y lo proyecte Hacia El futuro E A la firma Del acuerdo Final Se hará inicio Al plan general De ejecución De los acuerdos Desarrollo De la fase Pública Primero Información Objetiva Al país Sobre el curso Del debate Y los avances De la mesa A La sociedad Requiere Información Objetiva Y equilibrada Sobre los diálogos Y el proceso De paz Para tal efecto Se propiciará Entre otras La comunicación Participativa B Declaraciones Conjuntas A fin de cada ciclo Y cuando las delegaciones Consideren conveniente C Declaraciones De cada delegación Cuando lo considere Conveniente Preservando La confidencialidad En los temas Que de manera conjunta Se acuerden De la mesa Tendrá Sus propios Instrumentos De comunicación Como comunicados Conjuntos Boletines Página web Y los que se acuerden En el transcurso De la fase pública Segundo Pedagogía Para la paz Se sustenta En A La participación De la sociedad B La incidencia De la mesa En la transformación Del conflicto armado C Crear ambiente Favorable Para la paz D Comunicar Esta pedagogía Como elemento En la construcción De una cultura De paz E Los procesos Los diálogos De paz Se desarrollarán En un ambiente De trato respetuoso Tercero Funcionamiento De la mesa A Cada delegación Estará integrada Hasta por Treinta representantes En las sesiones De la mesa Participarán Hasta diez personas Por delegación Cinco principales Y cinco suplentes B Las conversaciones En la fase pública Se desarrollarán De acuerdo Con el orden De la agenda Establecida Cualquier cambio Se hará De mutuo acuerdo C Una vez Hecho público Este proceso Se establecerán Mecanismos Con la mesa De la Habana Para identificar Temas En que se requiera Coordinación Y sincronía De Las delegaciones Acordarán Un reglamento De funcionamiento De la mesa Para la fase pública E En cada sesión De trabajo Se establecerá El tiempo De duración De la siguiente La duración De las reuniones Los recesos Entre las mismas Y las consultas Se definirán De acuerdo Con el avance Y las necesidades De trabajo conjunto O Por delegación Se priorizará El tiempo De trabajo conjunto Para desarrollar La agenda F Cada delegación Tendrá Los exesores Que consideren Necesarios Para el desarrollo Del proceso De igual manera La mesa G Para el tratamiento De las propuestas Recibidas Sobre los puntos De esta agenda Se le dará Especial relevancia A las recomendaciones De la sociedad Las delegaciones Definirán La metodología De trabajo Y las formas En que estas iniciativas Se considerarán Así como los mecanismos En forma de De la Que Se aportará La Durante Su permanencia En las sesiones De trabajo Y En los desplazamientos Cuarto Muchas gracias Muy gracias a Venezuela Los gastos Relacionados Con el efecto De liberación Nacional Delegación Repito Los gastos Relacionados Con el ejército De liberación Nacional Delegaciones Asesores Y actividades A desarrollar Dentro del curso Del proceso Se financiarán De la